Me molestó mucho y entonces él asumió su responsabilidad y obviamente dijo que si tenía que irse se iba a ir, pero creo que el camino del cartaginés en este momento no va por ahí. Creo que nosotros estamos convencidos de mucho de lo que se está haciendo nuevo en el cartaginés a nivel de dirección técnica y le vamos a dar el respaldo y lo comunicamos. Él nos explicó de por qué había dicho las palabras que les dijo a ustedes. Gracias. Seguimos adelante y esperemos que, como decía antes, que pronto resultamos esto. No es calor del momento. Es que también él es responsable, o él se siente responsable de lo que está sucediendo en la cancha. Porque es el que viene a los jugadores, el que se entienda para eliminar los partidos y al ver que es el último de ellos, pero me molestó y tal vez dio a entender o dijo claramente, no sé cómo yo no vi la preferencia, que lo anunciaba, pero yo era marcado por esa situación que me iba a vivir. Hay veces la presión, ustedes nos llevan a uno a decir cosas que a veces uno no está pensando, pero nada, sí usará. ¿Doleo fue la reacción por lo que pasó con Josimar? Yo le dije, yo no vi, no vi qué pasó, no vi... No digo el que tomó él. No, no, ya le digo, es una decisión que tomó por los jugadores que pasó y punto. Creo que eventualmente se debe entender que él es el responsable de los jugadores, el director técnico y probablemente no le gustó que se me quiera con ellos.